Música Si quieren invitar a bailar al público Los chicos de la comparsa Variedades lo pueden hacer Así que El público buena onda Que se quiera sumar a bailar con ellos Que se sume, vamos Estamos de fiesta Estamos en la última noche En los Carrabales No los veo a Cancho Bailando con la comparsa, che Música Música